¿Tienes negocio? Sí. Ok, ¿qué negocio tienes? Dale, dale. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta o qué era lo que querías decir? Yo tengo un socio, somos amigos y fuimos bien ligados, pero ¿cómo socios deberíamos de considerar otros parámetros y deberíamos de tener otras cuestiones? ¿O qué me reconocieron? Pero tú los quieres mandar a la chica, o sea, lo que estoy entendiendo es cómo te organizas con tus socios, esa es la pregunta, ¿ok? Mira, lo más importante, tengan mucho cuidado cuando se estén asociando con alguien. Te quiero contestar varias cosas. La primera es, muchas veces los socios ni siquiera, o sea, los socios a ese nivel, me imagino que están 50-50, ¿sí? Partiste el negocio de la mitad, la piña, sin saber si el güey era la persona indicada o no, cabrón. Eso es extremadamente riesgoso. Lo ideal hubiera sido que tú arrancaras el negocio, arrancaras la primera unidad de negocio y luego lo hicieras socio de esa unidad de negocio. Esa es la gran diferencia de lo que yo predico. Ahora, ya la cagaste. Ya te metiste, ya le diste la mitad de la pinche compañía. No nos damos cuenta, ¿eh? A esa edad, pues dices, ching su madre, la mitad de la compañía, ¿qué es? No mames, la mitad de la compañía es, cabrón, la mitad de tu vida, güey. No lo pones en perspectiva. Pero ya que te metiste esa bronca, el asunto aquí es cómo te organizas. Y la respuesta es, dividan las responsabilidades. ¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que hace él? Si los dos atienden, ¿cuál es el sentido de responsabilidad? ¿Cómo te mido a ti y cómo mido a él? Yo debo de poder medir a cada uno. Entonces, uno debería ser responsable de una unidad de negocio y el otro de otra. Eso sería lo ideal. O decir, de ciertos clientes tú, de ciertos clientes tú, para poder empezar a medir aquí todo el secreto de este juego de los negocios. Es simplemente una palabrita gringa que se llama accountability. ¿Habías escuchado esta palabrita? ¿Qué es accountability? El control, ¿dijiste? Cabrón, es que, güey, me da una hueva como hablas, güey. Tienes que meterle más energía a lo que dices, güey. A ver, otra vez, ¿qué chingados es accountability? ¿Qué es accountability? ¿Qué es conseguir un registro de todo lo que se hace? Conseguir un registro de lo que se hace no es accountability. Accountability es lo que te está separando de estar allá atrás a estar en la fila aquí adelante. Así te lo pongo. ¿Por qué? Accountability es que yo te digo, yo le digo a este güey, tú vas a ser mi socio y me vas a entregar el tanto de utilidad al mes. Y este güey se tiene que ser responsable. Tú no haces la chapa. Tú lo que tienes que encontrar son líderes que se quieren hacer responsables del trabajo. Como Luis Carlos, ahorita lo vieron. Y así está David también acá atrás. O sea, yo tengo un grupo de líderes que se encargan del trabajo. Yo simplemente voy generando nueva cancha para ellos. Pero ellos son los responsables de la ejecución de la chapa. Fíjate bien, responsables. Tú no tienes nada que hacer. En la medida en que tú logres encontrar varios de esos güeyes, ¿qué crees que pasa con tu ingreso? Un líder me entrega utilidad. Dos líderes me entrega utilidad. Tres líderes me entrega utilidad. ¡Súmale! Tres líderes me entrega utilidad. 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 Gracias.